A continuación, Quereme Trans. Quereme Trans. La gente llena de cosas inútiles y les dice hogar. Es poder cambiar la realidad, pero sabemos que no lo va a hacer uno o dos. O sea, somos todos los marrones dándonos cuenta de nuestro potencial transformador político en todos los espacios que ocupemos y estando donde estamos. Marrón. Antirracismo en tiempo presente. A las 22.30 los lunes por encuentro. Ya comienza Quereme Trans. Niña que nunca nadie vio.